el percance fatal. Robaron herramienta de los estudiantes del SECATI 111, amantes de lo ajeno se introdujeron a la bodega de la institución educativa aprovechando que no tienen luz. No hay avances en la investigación del triple asesinato en Guerrero, Coahuila. Ya ha pasado más de una semana y la Fiscalía General del Estado no ha esclarecido el caso. Distraído conductor, chocó contra un motociclista dejándolo lesionado. El accidente ocurrió en el Boulevard Poniente, cruce con calle José María Iglesias en el municipio de Allende. En cuanto a la crisis migratoria, Maduro nos tiene viviendo como unos mendigos. Eso fue lo que declaró un migrante venezolano. Él emprendió con su familia un camino de 30 días para llegar a nuestra frontera. En información local, exitoso Intercamp 2023 en los cinco manantiales, más de 200 alumnos de los centros de atención múltiple participaron en actividades deportivas y culturales. La campaña Patio Limpio será en la colonia Año 2000. La tolva, para desechar cacharros, se va a instalar hoy viernes en la calle Olmo y va a estar en un horario de 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. En cuanto a las lluvias del pasado miércoles, éstas afectaron al rebombeo del cárcamo, así lo declaró el gerente de Cimas. Por ello, hubo falta de suministro en algunos sectores de Piedras Negras. Asisten 230 jóvenes al Foro del Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, viendo temas muy importantes como la planificación familiar. Por su parte, la instancia de la mujer tiene meses de trabajo, mesas de trabajo para adolescentes sobre prevención de los embarazos en los que conversan con ellos sobre métodos anticonceptivos. Se está invitando también a la función de cine en el Museo del Niño. Va a ser este viernes con la película Más Allá de la Luna. Hay un preregistro gratuito para la asistencia. Aquí le vamos a dar los teléfonos donde pueda comunicarse. En información nacional, en la Ciudad de México, investigan la muerte de una familia por intoxicación de gas. Un plomero había hecho reparaciones un día antes. Cinco personas fueron las que fallecieron, posiblemente intoxicadas por monóxido de carbono, de acuerdo a los primeros reportes. De información internacional, en Italia, el tribunal condena a Uber Eats por el despido de 4.000 repartidores por conducta antisindical debido a su insatisfactoria intención en consultar apropiadamente a las uniones. En información de los espectáculos, un mesero denuncia que fue despedido por criticar a Ángel Aguilar y a su familia. Si hubiera echado una mentira, tendría razón, pero no lo es. Dijo, tengo fotos del recibo, de cuánto dejaron de propina y me despidieron solo por eso. Mientras que en los deportes, la Liga MX reprograma duelo entre Rayados y Santos Laguna debido a las malas condiciones en la cancha del estado BBVA. Decidieron reprogramar el partido entre los Rayados de Monterrey y el Santos Laguna. Toda esta información, quédese con nosotros. Estamos iniciando GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. El programa punto GM Noticias punto MX. Las noticias tal como son. ¿Cómo se va a todos? Saludos a los que apenas van sintonizando su radio en la consentida en FM Globo o en Radio Alegría. A quienes apenas van levantándose, van checando sus redes sociales, que van encendiendo su radio. Saludos, espero que estén muy bien en este fin de semana, que además cae quincena. Espero que anden de muy buenos ánimos y con muchas ganas de todas las actividades que tenga programadas para hoy. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Acá en la zona fronteriza, son las 6 con 16 en el interior de la República. Y en cuanto a la temperatura, nos encontramos en 22 grados Celsius, que son equivalentes a 72 grados Fahrenheit. Y de hecho, así está también como se siente. La sensación térmica no hay índice de calor mayor en cuanto al clima. Fíjese que de noticias, pues ya lo debes saber de sobra, que le vamos a platicar hoy, pues es la llegada del multimillonario Elon Musk, que ayer le estábamos también justamente platicando, antes de su visita acá a la vecina ciudad de Igolpaz, pensando de cuáles serían en realidad los intereses que tiene a enterarse o estar informado acerca de la crisis migratoria. Pues ayer estuvo acá, no hubo acceso como tal para los medios de comunicación. Llegó a eso de las 5 de la tarde, anduvo allí observando, dando un recorrido por las partes del Puente Internacional Nº 2, por abajo del Puente Internacional Nº 2, por lo que en la frontera vino todo lo que ha instalado ahí el gobierno del estado para evitar el cruce masivo de los migrantes, que pues de poco ha servido siendo escoltado por la policía local durante toda su visita y acompañado por el congresista Tony González, además de las autoridades de Igolpaz. Lo conocemos por ser el dueño, ya le hemos dicho, de empresas como SpaceX, Tesla, Neurolink, de ex antes Twitter, pero bueno, es información que ya le estaremos detallando más adelante, que le estamos compartiendo, hasta con sombrero llegó, hasta con sombrero llegó muy tejano, muy tejano él. Pues esperemos que de algo bueno salga de esta visita que tuvo hacia la frontera. Entonces le digo, su interés más que nada, pues era ante la crisis migratoria que se está viviendo aquí en nuestra frontera. Son las 7 de la mañana con 18 minutos y pues de ahí entra más información, también que lo vamos a compartir, pues y que en los accidentes tenga mucha precaución, ayer hubo un accidente fatal en una carretera. También ha habido accidentes donde han resultado personas lesionadas en cuanto a accidentes de motociclistas, automovilistas. Tengan mucho, mucho cuidado y pues sigue habiendo robos. Esta vez fue una institución educativa, el CECATI, que justamente le platicábamos que no tienen luz y que los alumnos están teniendo que tener sus clases en el calor, en la sombra, digo en la sombra, pero pues hace mucho calor como quiera porque se descompuso o ya pasó a mejor vida un transformador. Entonces ellos no tienen luz la institución y esto fue desafortunadamente aprovechado por los amantes de lo ajeno que se robaron todo un material de los alumnos, el material, bueno, propiedad de la escuela, pero que es utilizado por los alumnos para sus diferentes prácticas y bueno, también es algo que se está investigando. Esperemos que la escuela vaya e interponga su denuncia para que así la fiscalía pues no tenga pretexto y pueda iniciar con la investigación para que puedan dar con los responsables. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, pues así, entre más información que vamos a estar platicando, hay invitaciones para hoy, va a haber una función de cine para los niños, va a estar también la tolva de la campaña Patio Limpio en el sector año 2000, para que si usted tiene cacharros, cosas, basura, que el camión de la basura no se lleve, pueda aprovechar para poder ir y depositarlo, desecharlo para tener espacios limpios en casa. Nos vamos a un breve corte, el primero y de regreso también le tenemos detalles en cuanto al adelanto en la noticia deportiva. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GNN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son Septiembre, mes del testamento Aprovecha tu trámite a bajo costo Requisitos Copia de credencial de lector vigente de la persona que otorga el testamento Copia de escritura de la propiedad a heredar Copia del CUR de la persona que otorga el testamento Nombre de tres testigos y copia de las credenciales de lector Y máximo dos propiedades Para mayor información en el Departamento de Tenencia de la Tierra Con la fuerza de su gente ¡Nada! Échate un fume, no te cuesta nada Si te cuesta, más de lo que imaginas Rostro terrible, demacrado Dientes negros, piel pegada a los huesos Nah, no pasa nada No, paranoia Enfermedad, riesgo de enfermedades sexuales severas Una vida de violencia Paro cardíaco por sobredosis Muerte El cristal si te cuesta Pida ayuda Llama al novecientos once Estado de Coahuila Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es TNN Pasión por informar Son las siete de la mañana con veintidós minutos Estamos de regreso en este espacio informativo Le compartíamos durante el corte Los imágenes Las imágenes de los puentes internacionales Bueno, del puente internacional Número dos Así es como está en estos momentos Hay mucha fila Ahorita en pantalla Para quienes nos ven en su radio Estábamos viendo Se acaba de cambiar la imagen Estábamos viendo La ruta fiscal A la altura de la plaza de las culturas Ya está llena Lleno Hay mucha fila Hasta allá llega la fila Hay fila en cuanto a los camiones de carga Hay fila de los automovilistas Así que Mucha precaución Es fin de semana Hay un puente abierto Nada más Así que Pues Con mucha paciencia Si va a cruzar hacia la Unión Americana Hay desviación Todavía Por los trabajos Que se están haciendo ahí No tanto desviación Pero si hay algún material atravesado En medio de la calle Reduce a un carril Esto A un carril para automovilistas Y Pues Seguimos esperando La apertura del puente internacional Número 2 Veremos como avanzan las cosas Durante este fin de semana Pero Sigue Del puente 1 Pero sigue Cerrado El puente internacional Así que Estaremos Al pendiente De informarle Cualquier cambio Que se dé Por lo pronto Puente número 2 Que está abierto A las 24 horas Del día Y Con mucho cuidado Tanto como si va De aquí de Piedras Negras Hacia la Unión Americana Como si Viene de Estados Unidos Hacia México 7 con 24 Es hora de que le presentemos Un adelanto También en los deportes Yo creo que a las 8.20 Es cuando Tiene Isra los detalles Pero ahorita nos puede Nos puede platicar un poquito Buenos días Isra ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rox? Buenos días Gusto en saludarte En esta mañana A Ronnie También Y a todo el auditorio Que está al pendiente De las noticias En este En este fin de semana Y bueno Voy a platicarles De la jornada Que ya empezó De la Liga MX El día de mañana Es un clásico América Pumas Un partido Siempre interesante Dos equipos Con mucha historia Dos equipos Capitalinos Y que El turco Mohamed Bueno Tiene Algunas sorpresas Para este Este sábado Del cual Se enfrentan Interesante En lo que sucede Con el caso De De Pumas Porque Pues hay una alineación Que el turco Ha estado Ya Cambiando Debido a los Resultados Y bueno Les platico Más adelante Sobre este Partido Para el día De mañana También les comento Lo mejor De las grandes ligas Del jueves Ayer hubo Muchísimos partidos Les comento Cómo fueron Los resultados Y también Dentro de la Gimnasia Artística México Pues ya Está cerca De una Plaza Olímpica Al campeonato Mundial Así que Son ocho Los atletas Quienes van a Competir En la Gimnasia Artística Para Tener Esta puntuación Y hacer Pues O tener Una plaza En los Juegos Olímpicos Pero esto Y mucho más Rocks Se los platicamos Por ahí De las Ocho Veinte De la Mañana En el Espacio Deportivo De GMN Para que Estén Al pendiente Muchas gracias Israel Por el avance A las Ocho Veinte Israel Le tiene Le tiene Todos Los detalles De Los Deportes Saludos Para Jorge Ramírez Que nos Comenta En la Caja De la Transmisión En vivo Nos Saluda Desde Morelos Coahuila Un abrazo Hasta allá A todos Los que Nos Escuchan Desde Del municipio De Morelos Especialmente A Jorge Que nos Deja su Mensaje Un abrazo Y que Esté teniendo Un excelente Mañana Y también Para los que Nos escuchan En los Cinco Manantiales En la Región Carbonífera Acá En Acuña En los Municipios De Hidalgo Guerrero Jiménez También En Igol Paz Y El Sur De Texas Que bueno Que nos Acompañan Esta Mañana Con Las Noticias Muchas Felicidades A todos Los Cumpleaños De Este Veintinueve De Septiembre Y También Felicidades A Quién A El Supermercado Super Gutierrez Porque Hoy está Aniversario También Vamos A Estarle Compartiendo Allí A Través De La Emisora A Través De Nuestras Redes Sociales También Aquí En La Consentida Algunos Enlaces Que se Van Estar Haciendo De Cómo Se Va A Llevar A Cabo Allí La Celebración Muchísimas Felicidades Para La Familia Gutierrez Y Pues Que Siga Siendo Exitoso Este Gran Trabajo Que Han Estado Haciendo No Solamente Como Supermercado Sino También Como Haciendo Pues Los Difuntos Señores Señor Antonio Y Todos Los Que Forman Parte De La Fundación De Este En De Esta Gran Compañía De Esta Gran Empresa Muchísimas Felicidades También Para Todos Los Que Estén Festejando Algo Aniversarios O Lo Que Sea Y Que Sea Un Fin De Semana De Festejos 7 27 Nos Vamos Directo A Platicarle La Nota Roja En Cuanto A Nota Policíaca Platicarle En Esta Mañana Que La Fiscalía General Del Estado Sigue Todavía No Ha Habido Ningún Cambio Pues En Realidad Llamativo En Cuanto A Lo De El Acaso La Denuncia Del Caso De Abuso Sexual De Una Jovencita De 13 Años En Una Secundaria Lo Que Si Es Que Se Ha Filtrado Información Eso Ha Indicado La Fiscalía Las Investigaciones Sobre Este Presunto Abuso Sexual En Perjuicio De Una Menor De 13 Años Estudiante De La Secundaria Técnica Número 38 Está Siguiendo Su Marcha Hasta El Momento La Autoridad Estatal Ha Informado Que Si Tiene Líneas De Investigación Avanzadas Son Datos Nuevos Sin Embargo No Se Pueden Dar A Conocer Por La Delicadeza Del Delito Que Involucra A Una Menor Incluso La Afectada Ya Está Recibiendo Apoyo En Departamento De Atención A Víctimas De X Han Extraído Pruebas Por Parte De Los Peritos Psicológicos Además Se Ha Informado Que A Traves De Las Redes Sociales Tanto Los Familiares Como Los Compañeros De La Joven Han Filtrado Información Que También Se Estaría Adriendo A La Carpeta De Investigación Como Se Recordará Pues En La Actualidad Existen Este Y Otros Dos Casos En Instituciones Educativas De Piedras Negras Que Se investigan Por Parte De la Fiscalía General Del Estado Siendo La Otra Secundaria Técnica La Número Cinco Y También Un Jardín De Niños Todos Por hechos Que La Ley Considera Como Delito En El Cual Se Inició Carpeta Investigación Se Están Recabando Los Datos De Prueba Necesarios Para Establecer El Hecho Consciente Delito Y Poder Establecer En Su Momento La Situación Jurídica De Probable O Responsable Si Una De De Las Actividades Y Derechos De Víctimas Tanto Directas Como Indirectas Es Que Se Ofrezcan Los Servicios Necesarios Así Como Garantizar Su Protección Se Se Han Recabado Todos Los Datos De Prueba Hasta Este Momento Para Establecer La La Conducta Y Poder Establecer La Identidad De Los Pruebles Responsables En cuanto a Más Información Por Parte De La Nota Roja Robaron Herramienta De Estudiantes En El Secati Número 111 Lo Que Le Platicaba Ahorita Pues Siguen Los Robos Habíamos Estado Comentando Acerca De Asaltos A Las Farmacias Y Ahora Se Fueron Contra Esta Escuela La Fiscalía General Del Estado Está En Espera De Que Se Interponga La Formal Denuncia Por Parte De Los Directivos Del Secati Número 111 Según La Información Que Se Dio A Conocer En Un Principio La Directora Del Plantel Telma De La Torre Indicó Que Sujetos Ajenos A La Institución Se Internaron Al Inmueble Y Con Una Barra Violentaron El Acceso Que Tiene A La Bodega Donde Luego Se Confirmó Que Faltaban Herramientas Que Usan Principalmente Para Las Clases Para La Práctica De Los Estudiantes Eran Llaves Dados Voltímetros Distintos Objetos Que Se Utilizan Para La Medición Además Hay Que Señalar Que Este Robo Se Registró Ya Que Como Se Sabe La Institución Educativa No Cuenta Con Energía Eléctrica Por La Explosión De Un Transformador Propiedad De Comisión Federal De Electricidad La Secretaría De Educación Pública No Lo Ha Enviado A Reparar Por Lo Tanto Pues No Hay Energía Eléctrica Y Se Están Viendo Expuestos También A Estos Delitos Fueron Conocimientos Por Estos Hechos En Los Cuales Se Estarán Presentando Las Víctimas A Interponer Se Se Tuvo Un Primer Contacto Con Las Con Las Víctimas Hasta Este Momento Se Daría Un Inventario Por Parte De Las Mismas Para Poder Establecer Estas Circunstancias En Su Crédito Se Están Recordando Todos Los Datos De Prueba Pertinentes Para El Desclasimiento De Estos Hechos Y En Lo Que No Hay Avances Tampoco Es La Investigación Del Triple Asesinato Que Ocurrió En Elegido San Vicente En Municipio De Guerrero De Manera Momentánea Y También Ya A Más De Una Semana No Se Cuenta Con Personas Detenidas Por Este Triple Homicidio Como Se sabe Las Víctimas Las Víctimas En En Este Municipio En Guerrero Tenían Su Trabajo En Elegido Que Corresponde A Covila También Ya Habían Recibido De De Amenazas De Acuerdo A Las Declaraciones Que Se Han Estado Tomando Por Parte De Familiares De Llegados En Círculo Social De Igual Forma La Carpeta De Investigación Se Sigue Integrando Esperan Que Durante Los Próximos Días Puede Existir Un Esclarecimiento Porque No Lo Ha Habido Como Se Recordará Las Víctimas Se Identificaron O Fueron Identificados Como Luis N De Alberto N Y Eduardo N Quienes Fueron Ultimados De Un Balazo En La Cabeza Respectivamente Con Un Arma AK 47 Han Estado Realizando Actos De Investigación Tendientes Al Desclecimiento De Los Hechos En Los Cuales Se Están Fortaleciendo Esta Línea De Investigación Para Determinar La Participación De Los Probables Responsables Se Continúa Con Carpeta Investigación Activa La Información Es Clasificada Como Reserva Pues ahí está ese seguimiento Vamos a también estarle al pendiente Si hay alguna novedad Decimos ya va más de una semana Y no ha habido información nueva tampoco En cuanto a este triple homicidio Esperemos que se pueda estar esclareciendo a la brevedad Así como todos los homicidios delitos de alto impacto que se han estado registrando Durante este 2023 y que la mayoría ha terminado con personas detenidas Ha resultado y también esclarecidos En cuanto a los accidentes que se han reportado en nuestra frontera Hubo un accidente vial que dejó daños materiales de consideración Esto fue en la entrada de la colonia a las paraderas El accidente sucedió luego de que una camioneta Ram que era conducida por Marcelo Intentara retornar sin precaución No se dio el derecho de vía Por ello fue impactado por un automóvil de la marca Dodge Attitude en color gris Que era conducido por una persona identificada como Oscar No se reportaron personas lesionadas de consideración Pero sí daños Mire cómo quedó el cofre del coche Sí hubo daños serios en cuanto a las unidades El caso se tuvo que consignar ante el agente investigador del Ministerio Público Para que ahí se deslinden responsabilidades Y quién se va a hacer cargo de los daños Son las 7 de la mañana con 35 minutos Otro accidente también ocurrió en las primeras horas O en la madrugada de las primeras horas de este viernes Fue un sujeto que chocó contra varios autos Se intentó huir pero terminó volcándose En el boulevard Juan Pablo II Esto ocurrió sobre el boulevard Donde los resultados fueron de personas lesionadas Fueron dos personas Dos personas lesionadas Autoridades tomaron conocimiento a eso de la una de la madrugada Cuando el conductor de una camioneta Dodge en color arena Transitaba a exceso de velocidad sobre el boulevard Juan Pablo II Pero a la altura de la calle Monte Albán Terminó impactando cuatro vehículos Válgame Cuatro vehículos que se encontraban estacionados Al percatarse de ello trató de huir Pero fue a chocar contra un taxi de la línea Águilas Al que también le dejó daños considerables Y el conductor terminó volcando sobre su costado derecho Finalmente Se confirmó que se encontraba en completo estado de ebriedad Sí, obviamente es tan aparatoso este accidente Que era de esperarse que estuviera manejando ebrio Perdió el control, fue lo que ocurrió En el sitio fue detenido Esta persona responsable Mientras que otras dos personas que resultaron lesionadas Fueron trasladadas a un hospital Afortunadamente su salud Su estado de salud se reporta estable Pero mire todas las pérdidas que van a tener ahí En cuanto a los daños materiales El caso también se consignó Ante el Ministerio Público En asuntos viales Que se va a encargar de deslindar responsabilidades Y pues también se espera Que las personas que resultaron como afectadas Pues vayan e interpongan la denuncia Que vayan e interpongan la denuncia Para que se pueda dar el seguimiento Compartimos las imágenes Aquí nos están escuchando en radio Se las describimos Pues está completamente volteado en la camioneta El taxi de la parte trasera Está hecho acordeón casi Es un taxi águilas Es un zurú ¿Verdad? Parece un zurú El carrito Y que le digo Pues está completamente dañado de la cajuela De la cajuela quedó todo hecho acordeón Que bueno que las personas se encuentran bien de salud Pero pues estaremos también informando Acerca de ello Tenga mucho cuidado Es fin de semana Digo ya no se necesita hacer el fin de semana Para que se registren este tipo de accidentes En los que se involucra el alcohol Que está mal De verdad Muy muy mal Pero pues tenga mucha precaución Sobre todo En donde las carreras Ahorita salgase temprano Si va a tener cosas que hacer Sobre todo si tiene que ir ahí golpadas A Estados Unidos Tempranito con tiempo Porque se va a tardar mucho Ahí en la fila del puente Del puente 2 Y pues también si tiene que salir a carretera Tenga mucho cuidado Para evitar accidentes Que puedan resultar fatales Son 7 con 38 Acá en la frontera 6 con 38 En el interior de la república En la línea se encuentra Nuestro compañero Ricardo Bueno Que nos tiene También allí una Una plática Más que nada un testimonio Con un migrante venezolano En el que ayer estuvo Él charlando Que describe Cómo es la situación En Venezuela Él dice que El presidente Nicolás Maduro Los tiene viviendo Como mendigos Buenos días Ricardo ¿Cómo estás? Cuéntanos Que platicaste Con este migrante Ya se saludó En esta mañana Ya de viernes Inicio de fin de semana Para darte a conocer Pues esta De estas De tantas historias Que se escriben alrededor De este fenómeno migratorio Que se está viviendo Aquí en la frontera Tuvimos la oportunidad De platicar Con un migrante venezolano De nombre Jorge Parra Que nos platica Pues cómo es La situación En aquel país Por lo cual Están huyendo De esa dictadura En la cual Los tiene viviendo Nicolás Maduro Señalando Que no es posible Estar viviendo Como mendigos En un país Que es de los más ricos Del mundo Es por eso Que optan Por dejar Tu tierra Para buscar Otras oportunidades En los Estados Unidos Él Se ve que es Una persona culta Una persona estudiada Y que bueno Pues todos Esos conocimientos Busca Aplicarlos En otro país Donde se pueda Vivir En paz Donde se pueda Vivir Pues De manera digna Él y su familia Él pues Cruzó El río Bravo Y está en espera De que se le dé Pues la oportunidad De erradicar En el vecino país Pero vamos a escuchar Parte de su testimonio En estos 30 días Que viajó Que caminó Por los países De Honduras De Panamá De Guatemala Todo México Hasta llegar aquí A la frontera Y desde luego Pues cruzar Por lo que es Una Pues Gran aventura Y también Pues una Gran Digamos Experiencia Como lo es El tapón Del Dariano Venezuela Maduro Maduro ¿Cómo los tiene viviendo? Como unos mendigos Siendo uno de los países Más ricos del mundo ¿Usted en lo personal A qué se dedicaba Allá en Venezuela? Politólogo ¿Y ahora busca Una oportunidad En Estados Unidos? Sí señor Para poder ejercer La carrera ¿Y usted con quién viaja? Con mi esposa ¿Y qué es lo que busca En Estados Unidos? Mejor calidad de vida Para toda mi familia ¿Fue difícil Llegar a Estados Unidos? Duro Duro Nadie sabe Las calamidades Que los venezolanos Los haitianos Y los cubanos Han pasado aquí ¿Cuántos días Viajó caminando? 28 28 días ¿Y hasta A qué parte de Estados Unidos Quiere llegar? Nosotros vamos a llegar Hasta California ¿Tiene familiares ahí? Sí, sí Sí tenemos familiares ahí ¿Cruzó por allá? ¿Cruzó por la selva? Sí, sí Sí, sí Cruzamos la selva El Darien Sí Ya nos quitamos Ya nos quitamos Gracias Ya nos vamos a quitar Gracias Vamos para allá Todo esto es parte De lo que se tiene que vivir Hermanos Sí La persecución No solamente Del gobierno De Nicolás Maduro Sino Los demás países también Que no han entendido Que nosotros Queremos salir Por un bienestar Y que no queremos Estar ensuciando Ni ciudades Ni dañando ornatos Ni nada México ha sido Un ejemplo De De Cómo atrasar La La ida De De los migrantes Huyendo de un país En dictadura ¿Qué tan difícil es cruzar Esta selva del Darien? Nada se compara Con Guatemala y México El Darien El Darien Es un aperitivo Eso no El Darien Tú tienes Problemas físicos Pero no tienes Problemas mentales Como la persecución La xenofobia Y todo lo que Hemos tenido que atravesar Los venezolanos Para poder cruzar Me menciona Que el gobierno De Maduro Es complicado El de Hugo Chávez Le tocó vivirlo También lo viví El de Hugo Chávez Era peor Porque él se disfrazó Hugo Chávez Se disfrazó Maduro Es un dictador De frente ¿Cuál es su nombre? Jorge Parra Oye Ricardo Pues es imposible notar Que tiene un vocabulario Muy Pues Pues sí Él tiene una carrera Te contó A ti Es politólogo Y por eso Pues puede describir Muy bien Todo lo que se ha vivido Allá Y pues es muy triste Que personas Así también Con estudios Profesionales Que también Tengan que estar Huyendo De su país Digo esto es Para que nos demos Una idea De lo que se está Viviendo allá Así ya Roxana Se pudo notar Que esta persona Cuenta con un Pues Nivel académico Muy alto Que es una persona Preparada Que no debería De estar pasando Por estas situaciones Que En base A sus conocimientos Y a sus estudios Pues debería De estar Pues viviendo Otra situación Pero desgraciadamente Es lo que Está pasando En Venezuela Por lo cual Están huyendo Las personas De ese país De ese país De ese país Y aquí pues estamos Viendo el paso De todos estos Éxodos De venezolanos Junto con los Hondureños Ellos mencionan Ellos mencionan En el caso De Honduras Que bueno Pues ellos Vienen huyendo De la violencia Que hay en ese país Así que Pues es difícil La situación Por la cual Están atravesando Todos los La mayor parte De los países De Centroamérica Y en este caso También de Sudamérica Como lo es De Venezuela Y pues también Generando problemáticas Aquí en la frontera Aquí en Eagle Pass Donde bueno Podríamos Visto Todo El Las herramientas Humanas Y todo El esfuerzo Que se está haciendo Para contener A todos estos Migrantes Lo cual pues Ha traído Pues la atención De muchas personas Hasta de Elon Musk Que ayer estuvo En Eagle Pass Este Magnate Estadounidense Que bueno Pues visitó Y pues para ver Cómo puede apoyar También a la A la comunidad El mismo mayor Estaba pidiendo ya La intervención Del mismo Presidente Biden Que no se ha pronunciado En ningún comentario Con respecto a lo que Está pasando En la frontera Así que pues Todo esto se está Ocurriendo A raíz de estos Gobiernos que se tienen En estos países Muchas gracias Don Ricardo Claro que sí Pues estamos al pendiente De la información Que se dé En este fin de semana Cuídate mucho Y que tengas Excelente día Muy buenos días Roxana Son las 7 de la mañana Con 45 minutos Nos vamos a ir A un breve corte Y de regreso Le tenemos El pronóstico Del tiempo Y también Seguir platicando Acerca La visita Del empresario Multimillonario Centro de mensajes Y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación De GNN Para Android y iPhone En Google Play Y Apple Store Las noticias Tal como son Las noticias Tal como son En un memorial Está la esperanza De que algún día Volverán Es un símbolo De que lo seguimos buscando Y también Es un recordatorio Para que no se repita La sociedad No está completa Porque ellos No están Una persona desaparecida Nos hace falta A todos Cuida y respeta Los memoriales Pero sobre todo Las personas desaparecidas Nos hacen falta Si sabes algo Llama al 089 Nos haces falta Tu llamada es anónima Échate un fume No te cuesta nada Si te cuesta Más de lo que imaginas Rostro terrible Demacrado Dientes negros Piel pegada A los huesos Nah No pasa nada No Paranoia Enfermedad Riesgo de enfermedades Sexuales severas Una vida de violencia Paro cardíaco Por sobredosis Muerte El cristal Si te cuesta Pida ayuda Llama al 911 Estado de Coahuila Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por informar GMN Está el pronóstico del tiempo Saludos a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo Y se dan el tiempo de dejarnos un mensaje para Blas González Que nos deja los buenos días y las bendiciones Y a los que nos escuchan a través de su radio Que sintonizan la consentida en el 104.3 FM Globo 95.9 Y también Radio Alegría en el 88.1 Vamos a platicarle acerca Antes de contarle la visita Vamos a platicarle De el pronóstico del tiempo De cómo va a estar Hoy y el fin de semana Porque se ve que vienen lluvias Para A partir del domingo Pero iniciamos con Ahorita la temperatura Está en los 23 grados Celsius Equivalentes A 73 grados Fahrenheit Hay humedad Al 94% Hay viento A 3 kilómetros Por hora De acuerdo al Boletín Meteorológico De Protección Civil Municipal Continuamos Con el cielo Parcialmente nublado Ha despejado Ambiente fresco Por la mañana Y templado durante el día Los vientos serán De dirección variable Y Por hoy No hay probabilidades De lluvia Para este viernes Pero a partir de mañana Y el fin de semana Se pronostican lluvias Que se van a extender Por varios días Para hoy Se espera que esté soleado Una temperatura máxima En los 35 grados Y viento del sureste De 10 a 15 kilómetros Por hora Para esta noche Despejado Con temperatura mínima De 22 grados Y viento del este sureste De 15 a 20 kilómetros Con ráfagas De hasta 30 kilómetros Por hora Mañana sábado Es cuando empiezan Las posibilidades De precipitación Hay un 20% De probabilidad Y tormentas eléctricas Temperatura máxima De 33 grados Y viento del este sureste De 10 a 15 kilómetros Por hora Para el sábado Por la noche Parcialmente nublado 30% de probabilidad De lluvia Y tormentas eléctricas Temperatura mínima De 23 grados Y viento del este sureste De 15 a 25 kilómetros Por hora Con ráfagas De hasta 30 kilómetros Por hora El domingo El domingo Es cuando hay más Posibilidad De lluvias Parcialmente nublado Hay 50% De probabilidad De tormentas eléctricas Temperatura máxima 33 grados Y viento del este sureste De 10 a 15 kilómetros Por hora El domingo Por la noche 30% de probabilidad De lluvia Y tormentas Temperatura mínima 23 grados Y viento del este sureste Con ráfagas De hasta 35 kilómetros Por hora El lunes Nuevamente Hay posibilidades De lluvia En un 50% Temperatura máxima En un 33 En 33 grados Y viento del este sureste Con ráfagas De hasta 30 kilómetros Por hora Seguirán las posibilidades De lluvia En un 30% Para el lunes Por la noche Mínima de 23 grados Y viento del este sureste De 20 a 25 kilómetros Por hora Y ráfagas De hasta 35 kilómetros Por hora Para el martes 40% En posibilidad De lluvia Y tormentas Eléctricas 33 grados Como máxima Lo que se espera Para el martes Y para el martes En la noche 20% De probabilidad De lluvia Y tormentas Eléctricas Con una temperatura Mínima De 24 grados A partir de mañana A partir de mañana Hay pronóstico De lluvias Hay que estar Un día pendiente Del clima Porque traería Un muy muy ligero Descenso En la temperatura Que así como Han estado Presentándose Estos Sistemas frontales Con 2 O unos 3 grados Menos Es así como Se estaría sintiendo Pero con el factor Lluvia Y viento Así que estemos Preparados Para tomar Nuestras precauciones Durante este fin De semana En cuanto al Pronóstico Del clima Pero a nivel Nacional La onda tropical Número 28 Avanzará sobre el Sureste y sur De la República Mexicana E interaccionará Con un canal De baja presión En el Golfo De México Propiciando Lluvias puntuales Intensas En Chiapas Y Tabasco Así como Lluvias puntuales Muy fuertes En Campeche Yucatán Quintana Roo Veracruz Oaxaca Y Guerrero Canales de baja presión Sobre el noroeste Norte Noreste Occidente Y centro Del territorio Nacional Aunado al ingreso De humedad E inestabilidad De niveles altos De la atmósfera Van a ocasionar Chubascos Y lluvias fuertes A muy fuertes En entidades De estas regiones Pronosticándose Lluvias puntuales Intensas En Jalisco Y Colima Por último Una circulación Anticiclónica En niveles medios De la atmósfera Mantendrá El ambiente Vespertino caluroso A muy caluroso En gran parte Del país Siendo extremadamente Caluroso En Sonora Y Sinaloa Pues esto De las fuertes lluvias Y el canal De baja presión Están hacia nuestra región Por lo tanto Es que estamos esperando Estas precipitaciones Más marcadas Para el fin de semana En cuanto Al pronóstico Del clima Para el vecino Estado De Texas En el área Sur Centro También allá Se están Presentando Estas posibilidades De lluvia Y tormentas Todos los días Hasta la próxima semana También a partir de mañana Las temperaturas Máximas Y mínimas Se mantendrán Constantes Todos los días Pero con estos factores También De la lluvia La humedad Y el viento Cada vez Hay más esperanza De que Este frente frío Se desplace A través del Sur Centro De Texas Desde Hoy Hasta Estos días Lo que traerá La posibilidad De lluvia Y reducirá Las temperaturas A niveles normales Le decimos Que para el viernes Pues todavía existe Una buena posibilidad De que las temperaturas Máximas Alcancen Los 80 grados Fahrenheit Los totales De precipitación Durante esta semana Son difíciles De determinar Con certeza Pero Pues si hay una Probabilidad alta Entre el 50 y 90% De que todo el centro Y sur de Texas Vea al menos .5 pulgadas De lluvia Así que Este También Muy al tanto De ello En cuanto A estas posibilidades También Para aquella región Las temperaturas Que le digo Que se esperan Como máximas Son Para Carrizo Springs Esperan 96 grados Fahrenheit Y Golpas 95 grados Fahrenheit Del río 97 Ubalde 95 grados San Antonio 97 grados Austin 97 grados Y Rock Springs Es la más baja 89 grados Fahrenheit Y también Kerville Y Fredericksburg Con 92 grados Fahrenheit Ese es el pronóstico Del tiempo También para Para la región En el área Sur Centro De Texas Le vamos a compartir Toda esta información A través de nuestras Redes sociales Especialmente Nuestro Ex Twitter Que nos encuentra Como Arroba GM Bajo Noticias Vía Protección Civil Municipal La Conagua Y también El servicio Meteorológico Nacional De los Estados De los Estados Unidos En el área Austin San Antonio Es de ahí De donde nos Mantenemos informados Nosotros Para platicarle A usted En cuanto A Pues Información Verídica Fuentes Oficiales Para que Este Usted Al tanto Y Con la confianza De que es La información Correcta Son las Siete De la mañana Con 55 Minutos Si hay actualizaciones Se lo vamos a compartir A través de nuestras Redes sociales Nos vamos a la nota local GMN En la noticia De carácter local GMN Les informa Estaba Platicándole Acerca De esta De lo De la Crisis Crisis Migratoria Y Lo que Pues Le estábamos Ahorita Presentando La Entrevista Con el Venezolano Nos mandan Un mensaje Al centro De mensajes Y me preguntan Que Que era la carrera Del migrante Polique Dice Que significa Eso Es politólogo El politólogo Es un experto Un analista En cuanto A La política El sistema Como se maneja La La sociedad Y los deben De tener Un estudio Teórico También Y práctico En cuanto A Todos estos Procesos Los sistemas Y comportamientos Políticos Que se tienen En nuestra En nuestra Comunidad Es básicamente Pues eso A lo que se refiere Esta Esta carrera Que es un politólogo Pues a que se dedica Trabajando también En estas mismas Esferas De 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 las ciencias Políticas De las ciencias Sociales De la economía También Es a eso A lo que Pues se Se refiere Son las 7 de la mañana Y 56 minutos Llega En cuanto A la visita Del multimillonario De Elon Musk Con el supuesto De querer presenciar Este fenómeno migratorio Que pues actualmente Prevalece aquí En nuestra frontera Entre Piedras Negras Gawila El río Bravo Y Golpaz Llegó ayer el empresario En su propio avión Llegó al aeropuerto De Golpaz Alrededor de las 5 de la tarde Siendo escoltado Por la policía local A bordo De una camioneta Pick up Conducida por el Congresista Tony González Fue que fue trasladado Al lugar de resguardo De migrantes Que se encuentra A la orilla Del río Bravo Y pues allí Fue donde estuvo Dando el recorrido Debajo del puente Internacional Número 2 Donde se vio Al magnate En playera En pantalón Y sombrero De color negro Así como botas Vaqueras Recorriendo todo El improvisado Asentamiento Le digo Andaba muy tejano Andaba muy acorde Acá Al territorio Y pues Dentro de lo que pudimos Estar viendo ayer Nosotros le compartimos Una Transmisión en vivo De un medio local De Igual Paz Pues no se le permitió En sí Que de entrevistas Vaya Se acordonó El área De hecho Donde él estuvo Dando este recorrido Y pues Información O declaración Oficial Como tal O alguna Red de prensa Como tal No se dio El interés Del dueño De empresas Como Tesla Neuralink SpaceX Surgiría a partir De las pláticas Con el legislador Que ha encabezado Una delegación Federal Del comité De seguridad Y que pide La deportación De los inmigrantes Para que no se queden En Estados Unidos Sobre lo que También abordó Musk En entrevistas Segurando que Pues va a buscar Influir En las Soluciones Le digo No fue como tal Algo Muy Pues Si vaya Arreglado Más formal No fue algo así Más Más natural Como podríamos Podríamos Como pudimos ver Ahí en la transmisión En vivo Pues esperemos Que de algo En realidad Sirvan Esta Esta visita Que sea Por algo bueno En realidad Que busque Ayudar En cuanto A esta Situación Que se está Presentando En Estados Unidos Y que bueno Recalcar Que ya se tuvo La presencia De él Acá Y el presidente De los Estados Unidos Pues en realidad Tampoco No ha hecho Ninguna No ha dado Su postura Ninguna Declaración Ante ello Pues si se están Dando los permisos Para los venezolanos Y todo Pero en realidad Que venga A visitar Que venga A ver el Problema Como tal Está Pues no Y ayer Le platicábamos Que las autoridades El mayor Estaba solicitando Su presencia Aquí en la frontera Para que pudiera Ser testigo De lo que en realidad Se estaba viviendo Y de lo difícil Que no se lo está haciendo Para los migrantes Sino también Para las autoridades De igual Paz Con tantas personas Que han llegado Y a tantas personas A las que se debe Atender Sin dejar De pues Cuidar A su población Pues así están Las cosas Esperamos también Su opinión Acerca de De ello De la visita De Elon Musk En cuanto a las autoridades Del presidente De los Estados Unidos Y por supuesto Solo esperamos Que nos veamos Afectados Más de lo que ya Nos han afectado A la comunidad Acá Con el cierre El puente Internacional Ocho en punto Hora de irnos A otro corte comercial Y de regreso Le tenemos Más noticia local Centro de mensajes Y Whatsapp OCHENTA y siete OCHENTA y uno Veintidós Cienta y cuatro Veintiocho Números en cabina Siete noventa y cinco Cuarenta y seis Catorce Y siete noventa y cinco Dieciséis OCHENTA y seis Baja nuestra aplicación De GNN Para Android Y Iphone En Google Play Y Apple Store Las noticias Tal como son Las noticias Tal como son Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo Que está sabrosón Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda Toma el corazón Pepe, Pepe Es la cuarta T Pepe, Pepe Es la cuarta T Pepe es la cuarta transformación Porque México merece más Ay, Pepe Pepe Es la cuatro T Que nada te detenga Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por informar Son las ocho de la mañana Con un minuto Gracias por sus comentarios Nos dice Nos dice Ricardo J. Ricardo Riojas Martínez Que como todos los días Nos da su opinión Muchas gracias Ricardo Por estar pendiente Dice No duran ahí Pero gracias por tu opinión Es el dueño de Tesla Recalcando para que Para las personas Que no lo conocen Que yo creo que Todo el mundo lo conoce ¿Verdad? Es muy Muy famoso también Ahí en las En las redes sociales Y le digo pues aparte Él es el dueño de De X Ocho con dos En más noticias Para compartirle Ya de De nuestra localidad Ya cruzando acá Hacia Piedras Negras Asistieron 230 jóvenes Al foro del Día Nacional Para la prevención Del embarazo En adolescentes Este foro se realizó Con la participación De estos más de 200 jóvenes Así lo informó El encargado Del área de salud sexual Y reproductiva De la jurisdicción sanitaria Iván Padilla Castillo Se llevaron a cabo Distintas conferencias Con temas como Los métodos De planificación familiar Prevención de embarazo En adolescentes Y también uno relacionado A la psicología Finalizaron con un cortometraje Que se trató Del tema del embarazo En las En los adolescentes Que son importantes En esta ocasión Así es Son tres ponencias En donde vamos a tratar De ver sus temas Entre ellos Métodos de planificación Con unidad Prácticamente Una cuestión De psicología En el embarazo En adolescentes Y la prevención De embarazo En adolescentes Como tal Son tres actividades Y al final Un cortometraje En donde se tratará El tema De embarazo En adolescente Y las consecuencias Y las situaciones Que puede atraer A su plan de vida De acuerdo También a este tema La instancia De la mujer Tiene mesas De trabajo Para la prevención De los embarazos El departamento De la instancia De la mujer Ha estado realizando Estas mesas De trabajo En escuelas Desde secundaria Hasta el primer año De universidad Sobre estos temas De prevención De embarazos Métodos anticonceptivos La directora Carolina de Hoyos Señaló que actualmente Si están muy interesadas La comunidad Sobre estos temas Y Pues de no ser Las menores Que deben cambiar Su vida Para convertirse En familia En madres de familia Tan jóvenes En las mesas De trabajo Los ponen a hacer Proyectos de vida Por ejemplo Un bebé Idealmente vendría Después de los 20 años O después de una carrera Universitaria Entonces ¿Qué es lo que pasa Si llega a los 14 O 15 años? Pues les trunca Obviamente Todos sus objetivos Y sus metas O sea es que Que ahorita Este A ellos les interesa A ellos les interesa El tema Ya no es como que Sea algo Que no les importe Saber Que no les interese Conocer de métodos Hemos tenido mesas De trabajo Nosotros trabajamos Mucho en la prevención Hemos tenido meses De trabajo En las escuelas Secundarias Preparatorias Y los primeros niveles De universidad Que estamos abarcando El área adolescente Ellos nos manifiestan Que todavía Aún en estos tiempos No hay mucha comunicación Con los padres Entonces ellos Quieren información Quieren saber De métodos Y quieren saber Este Pues tenerlos Al alcance De la mano De una manera segura ¿Verdad? Entonces el resultado De trabajar En esos mesos De trabajo Valga la redundancia Es lo que nos dicen ellos Necesitamos información Tráiganos Llévenos Les importa Y les preocupa Los embarazos Se enteran De una niña De 15 años Que tuvo un bebé Y yo creo que piensan Puedo ser yo Ahorita Que estaba Platicando Con un compañero Tuyo Me decía Una frase Que me gustó Me dice No cambien La mochila Por una pañalera Y digo Mira Ocho de la mañana Con seis minutos En cuanto a otro tema A los temas De El agua potable Aquí en Piedras Negras Sesionó El consejo De Cimas Ayer Fue la sesión Ordinaria Analizaron Todos los trabajos Que se están llevando A cabo Durante este mes Que ya está Por finalizar Mañana Además de presentar Los proyectos Que se van a ejecutar En los próximos meses Uno de ellos Es uno que está en proceso En la zona centro Sobre la calle Anahuac Este tiene previsto Que sea para noviembre Que inicien sus labores La alcaldesa Norma Treviño Detalló que esta obra Se trata de un colector Requiriendo su reparación Pues es uno de los principales Que se tienen que atender Y que debe quedar solucionado Terminando la reunión Del consejo Ordinario Aquí en Encimas Como lo comentas Y exactamente Con los consejeros Personas que han estado Desde que inició La administración Junto con funcionarios Aquí del sistema Y funcionarios Municipales Estamos siempre Pues tratando De dar toda la información Que se tiene aquí Del sistema Para que ellos Así como su nombre Que aconsejen Muchos De las necesidades Que tenemos Muchas veces El mismo Los mismos Que trabajamos Pues vamos viendo Algunas opciones Pero cuando lo ven De fuera Pues también pueden Ellos dar Las ideas O lo que se comenta O las necesidades Que tienen Ya que ellos Ya que ellos son Representantes De grupos De ciudadanos De aquí De nuestra ciudad Y bueno Pues eso Eso fue De eso se trató El consejo Darles información Darles proyectos Que tenemos Proyectos pequeños Proyectos Grandes Que tiene El sistema Para la ciudad Tanto en drenaje Como en agua ¿Como cuáles? Mira Tenemos un colector Que ya lo hemos Comentado Que es urgente Y nos fuimos Un poquito Por la línea nueva Que esa es la que está En proceso Que ya lo hemos dicho Ya lo hemos anunciado La línea de agua Es en el En la calle Y en agua Tenemos un colector En el cual Ya Y fíjese que Justamente El gerente De Cimas Platicó Que las lluvias Ocurridas El pasado miércoles Afectaron el rebombeo Del cárcamo Y esto provocó Que hubiera falta De suministro De agua potable En varios sectores De la ciudad Maniobras que se restablecieron En un par de horas Así lo indicó Juan Olvera Por las lluvias Registradas el miércoles Que trajeron Fuertes vientos También Y provocaron las fallas En el rebombeo Del cárcamo Del río Bravo Dijo que se contó Con el apoyo inmediato De Comisión Federal De Electricidad Para solucionar el problema Porque afectó Los sistemas Que abastecen Las colonias Más pobladas Además informó Que el consumo Ha disminuido Por ello Van a realizar Trabajos Dentro de las plantas Y que tenga Afectaciones El suministro Además de implementar Mantenimientos En las líneas De agua Del drenaje Llegó ayer Por la tarde Tarde noche Que al final No fue en toda La ciudad Pero si muy marcado En la zona Centro De la misma Nos afectó Ahí el rebombeo Que es en el cárcamo Del río Bravo Así como en las plantas Potabilizadoras Lo cual primero Primero se restableció Una y luego La otra Y también tuvimos Afectación En el suministro En el tanque Superficial En el superficial De año 2000 No así en el elevado Lo cual bueno Pedimos el apoyo Ahí al ingeniero Adrián De Comisión Federal De Electricidad Para que nos ayudara A poder restablecer Todo esto Ya que media hora 45 minutos Nos afectan En el bombeo De la misma Pero bueno Ya en la noche Madrugada Se restableció De manera normal El suministro En estos sectores De la ciudad Es también Un tema Que tiene que ver Con el consumo Muchas veces Si así es Como comentábamos En meses anteriores En el que Por qué no había el agua Por qué se estaba batallando Pues bueno La canícula Y las olas de calor Que azotaron A la ciudad Impidían tener Los niveles óptimos Para el suministro El suministro de agua Muy diferente Ya en estas fechas En el que el consumo baja Inclusive nos permite Hacer operaciones O trabajos Dentro del sistema El cual no afecta Como nos estaba afectando Anteriormente Entonces en este sentido Los consumos Hasta cierto punto Empiezan a bajar Lo cual nos permite Empezar a dar Los mantenimientos Que tienen que ser Fijos Tanto en nuestras líneas De agua Como de drenaje Yo creo que acá En cuanto a las afectaciones Que hemos tenido A veces en la falta De suministro de agua Pues si es justamente Pulpa de Comisión Federal De electricidad Que ha causado Muchos estragos No sé si lo han notado Por ejemplo En mi sector Ha habido varios apagones Ayer de hecho Vi que está Completamente oscura La calle Reforma Pero a la altura De la colonia americana Que está Baja el puente internacional Número 2 Y sube Por acá Por donde están Los patios De Ferromex Estaba completamente oscuro Ya iban a ser Yo creo que Como las 9 y media Más o menos 10 9 y media 10 de la noche Y toda esa calle En completa oscuridad Ha habido apagones En casa me han dicho Ha habido apagones No de que Se vaya tanto Los tanto tiempos Sino de que Prende y apaga De hecho En mi casa Ya se compuso El modem Por esto No hay internet Tampoco Entonces Ferromex Se tarda Otra semana O 15 días Entonces si está Afectando mucho No sé qué movimientos Trae la Comisión Federal De electricidad Que está afectando De esta manera Entonces a la vez También yo creo que Apagones afecta Esto de las bombas Decimas Y que bueno Pues terminan por Dejándonos así Sin suministro A veces Pues esperemos que Arreglen ya lo que Tienen que estar haciendo Y pues por lo pronto Mientras ya Nos afectó a nosotros Digo bueno Mientras a mí En el internet Ahí en casa Ocho de la mañana Con 12 minutos En otros temas Se conmemoró El mes de la discapacidad Con una convivencia familiar Desarrollada En el lienzo Charro Que tuvieron actividades Como paseos a caballo Juegos infantiles Show con botargas Y un gran aperitivo El DIF municipal Junto con la presidencia Conmemoraron El mes de la discapacidad Con los niños y niñas Que acuden Al CAI E invitaron también Al CAMP Pasando una mañana Muy agradable Y muy grata La alcaldesa Norma Treviño Resaltó el trabajo De manera conjunta Para lograr la inclusión Cuyo objetivo Es el bienestar De los pequeños De piedras negras Este evento Tuvo la finalidad De concientizar A toda la ciudadanía Lo que es Este mes Dedicado a la discapacidad Precisando que Al ingresar al sitio Donde desarrolló El evento Pues el corazón Se le llena de alegría A ver a todos los niños A ver a todos los niños Alegre Esta alcaldesa Felicitó a las instituciones Dedicadas a la atención De las personas Con capacidades diferentes Con la aplicación De programas Que son un respaldo Para su progreso Gran ayuda Para todas sus familias La comunidad Permitiendo que se mejore Su calidad de vida Recibiendo atención integral Con progresos Muy significativos Extiendo un cordial saludo A nuestros amigos Del CAI DIF Municipal CAM 22 CAM 23 CAM 24 Y USAER A quienes nos acompañan Los felicito Por su labor incansable Por la aplicación No solo de programas Que son un respaldo Para el progreso De todos sus niños Sino también se preocupan Por realizar este tipo De eventos En donde pueden convivir Entre ellos Y sus familias Su compromiso Con la causa Es una gran ayuda Sorpresa Ver como todos Van avanzando Tanto en su capacidad Como también En su manera De moverse En su manera De expresarse Y en su manera De tener Mucho amor Muchísimas gracias Gracias a todos El CAI Es un lugar Además van a estar Trabajos Como dueño Aproveche los servicios Año 2000 Año 2000 Perdón Acoros Acoros 2 Todo ese sector Entonces ya seguimos Con la otra parte Que va a ser Fraccionamiento Año 2000 Acoros progresivo Y Fraccionamiento Año 2000 Y ampliación Año 2000 Vamos a estar ahí El día de mañana Son colonias Que donde hay mucha población Entonces vamos a abarcar Nada más esas colonias Y vamos a estar De las 3 de la tarde A las 9 de la noche La tolva Estará ubicada En calle Olmo Y calle Calle Banyan Banyan Calle Banyan Perdón Se me fue el El nombre Porque es calle Banyan Y estaremos ahí Ubicados Estará ubicada la tolva Igualmente La mecánica Va a ser Las cuadrillas De imagen urbana Van a estar pasando Por todos los sectores De las colonias mencionadas Y por sus propios medios Los propios medios También de la dirección De ecología Podrán llevar sus cacharros A las tolvas Ubicadas en la esquina Mencionada ¿Verdad? Entonces si va a ser Un programa arduo También vamos a llevar Baños medicados Si bien es cierto Ahora traemos La campaña de vacunación Y del servicio integral Para las mascotas En caninos y felinos En la macroplaza Vamos a continuar Con esa campaña De baños medicados También En este punto De la tolva Y además de esto Conjuntamente Con jurisdicción sanitaria Vamos a llevar a cabo Un programa intenso De fumigación En esas colonias ¿Verdad? Entonces este Continuamos este viernes Exhortamos a la población Para que Dejure 8 de la mañana Y 17 minutos El mercado Zaragoza Como ya le habíamos Platicado Es el que ha sido También de los más Afectados Por el cierre Del puente Internacional Y ha Estado afectado Casi al 100% 99% Fíjese Le está yendo Pues mal Por el cierre Del puente Internacional Uno Así lo aseguró El presidente Del locatario Sector Portillo Dijo que esta situación Está afectando No solo a ellos Sino a todos los comercios De este sector De la zona centro Médicos Dentistas Ya que las ventas En su mayoría Pues son clientes De Estados Unidos Dijo que luego Las fiestas patrias De hecho Se habían recuperado Económicamente Ya lo habíamos estado También festejando Pero Híjole Se ha presentado Este retroceso Hay clientes Que les llaman Preguntando ¿Cuándo abrirán Nuevamente el puente Uno? Pues a pesar De que el puente Dos está abierto Ellos prefieren Paisanos Prefieren utilizar El puente Uno Ahorita Es un golpe Muy fuerte Económico Que nos está pegando Todos los bolsillos Y yo creo Que no nada más Al mercado Zaragoza El cierre Del puente Sabemos Que es Este No dejan Pasar En carros Pero Sabemos De antemano Que a pie Se puede pasar Pero la gente De Estados Unidos Está acostumbrado A venir En su carro También Se está invitando A la comunidad A una función De cine En el museo Del niño Que va a ser Hoy también Este viernes Para que Si no tiene planes Pues ya Esos pequeños Va a ser En el museo Del niño El chapulín Hay que impidiar a negras Para que los niños Disfruten De la proyección De una película Que se llama Más allá de la luna Para que Pues se aproveche También Que no hay clases Ah mire Es que es temprano Pensaba que una tarde Pero es temprano Aprovechar que no hay clases Porque los niños Ahorita andan Los maestros Andan de consejo técnico Entonces Hoy lo tuvieron libre Y la responsable Hidalia Hernández Muñoz Dijo que es una película Con la que los pequeños Pueden acercarse A la ciencia Dentro de estas horas De trabajo Parte del cine Tendrán Actividades Lúdicas Y de investigación Los interesados Pueden comunicarse Al teléfono 8787890136 Para que se registren Es gratuito Y les digo Es a partir de las 10 de la mañana Y hasta la 1 de la tarde Que van a tener Estas actividades Este viernes 29 de septiembre Tenemos una actividad Muy importante Que es una Visión de cine Es un matinee Aprovechando Viendo que es una Muy buena oportunidad ¿Verdad? El día de consejo técnico Que son Unos días Que descansan Los niños ¿Verdad? Los maestros Trabajan Bueno Nosotros invitamos A los padres de familia Que acerquen A sus hijos A estas áreas Culturales Que son buenas oportunidades Para que el niño Siga aprendiendo Y además Se divierta Bueno Tenemos la presentación De la película Más allá de la luna Es una película Con la que pueden Los niños Acercarse A lo que es la ciencia Dentro de estas Horas de trabajo Con ellos Aparte del cine Vamos a tener Actividades Lúdicas Actividades De investigación Vamos a presentarles Por ejemplo El reportaje Del astronauta mexicano Que recientemente Están convocando Para una película Los niños Van a poder Descubrir Quién es Qué fue lo que hizo Parte de su vida ¿Verdad? Qué fue lo que lo inquietó De ese niño Para él Llegar hasta Ese lugar Que fue la Esa ya está Una alternativa Para que llegue A sus pequeños Esta mañana De 10 Hasta la 1 De la tarde Allí En el Chapulín Son las 8 Con 21 Así concluimos La nota local Nos vamos a hombre De corte Y de regreso Israel Palacio Le tiene Los detalles Depórticos Centro de mensajes Un símbolo De que lo seguimos Buscando Y también Es un recordatorio Para que no se repita La sociedad No está completa Porque ellos No están Una persona Desaparecida Nos hace falta A todos Cuida y respeta Los memoriales Pero sobre todo Las personas Desaparecidas Nos hacen falta Si sabes algo Llama al 089 Nos haces falta Tu llamada Es anónima Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por informar GMN En los deportes GMN Hola, buenos días Gusto en saludarlos En esta mañana De viernes Vámonos con el tema De la Liga MX Hay partidos Jornada número 10 Del fútbol mexicano No, ayer fue el partido De Atlas Frente a Puebla Donde los de Guadalajara Se llevaron Pues esta Lamentable Pérdida En su marcador Tres goles A dos Un partido De muchos goles Puebla Con Diego Este Carlos Baltazar Y Guillermo Martínez Al minuto 75 Con penales Se llevaron la victoria Mientras que Juan Manuel Zapata Y Jordi Caicedo Al minuto 60 Fueron los goles Mientras tanto Para el día de hoy Tenemos el partido De Tijuana Frente a Juárez A las 22 horas Con 10 minutos San Luis Frente al Cruz Azul El día de hoy A las 10 de la noche También tendremos Para el día de mañana A las 6 de la tarde Pachuca Frente de Caxa América Pumas A las 19 con 40 minutos Así que atención Preparen la botana Porque se viene Otro clásico América Pumas Mañana a las 7 con 40 De la tarde Noche Es este partido Mazatlán Frente a los Tigres Mañana a las 8 de la noche Con 6 minutos Mientras que Toluca Pues tiene Grandes posibilidades De seguir avanzando Porque Las Chivas Pues estarán de visita Y además Es uno de los equipos Que no tiene victoria No ha ganado No tiene Pues un plantel Todavía Que Paunovic Tenga Pues definido Ha intentado Ya de todo En cuanto a Alineación Y simplemente Simplemente No da Así que Bueno pues ahí está La jornada Número 10 Del fútbol mexicano Recordemos que ya Hubo un partido Entre Por ejemplo Ya las Chivas De la jornada Número 11 Pero Bueno Sigue Sigue Estructurándose Hay que ver Que Que tal sucede Con toda esta Estructuración Con Michael Arreola Que es lo que hace Porque últimamente Ha habido estos Inconvenientes En cuanto a Alineación Indebida En cuanto Que Algún extranjero No debe de estar En la cancha Cosas por el estilo Que deben De 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 Respetarse Y que Todavía Pues hay Inconformidades Por Algunos equipos Tienen que reclamar Del propio club Para que Bueno pues en este Caso La 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 liga Pues esté Todavía Los Los directivos De De la liga Pues estén Todavía Este Enterándose Y que hagan algo Al Al respecto Para poder Hacer Cumplir El reglamento Pues ahí está Esta jornada Vámonos ahora A lo que tiene que ver Con la Gimnasia Artística Interesante El dato Porque ya Hay plazas Algunos mexicanos Tienen esta posibilidad De estar El siguiente año En los Juegos Olímpicos Y tras una destacada Actuación en la Copa del Mundo En París Francia La selección nacional De gimnasia artística Se alista Para competir En el campeonato mundial De la disciplina Que se celebrará Del 30 de septiembre Al 8 de octubre Esto en Amberes Béjica Para el certamen Que tendrá como escenario Pues en México Asiste con una delegación Conformada por 8 atletas La rama femenil Se encuentra liderada Para la olímpica Alexa Citlady Moreno Natalia Isabel Escalera Paulina Campos Casandra Casandra Leustalot Y también Axiri Sandoval Pérez El conjunto Baronil Está integrado Por Isaac Núñez Fabián De Luna Rodrigo Gómez Ambas categorías Se proclamaron Campeonas En la modalidad De equipos En los pasados Juegos Centroamericanos Y del Caribe San Salvador 2023 El campeonato mundial De gimnasia artística Repartirá plazas A París 2024 Nueve comités Olímpicos Nacionales Masculinos Y femeninos Obtendrán cuotas Por equipo Mientras que las cuotas Individuales Pues serán Obtenidas Por ocho Atletas Masculinos Y catorce Femeninos De acuerdo Con las clasificatorias Del All-Aaron Entre otros Las acciones De los mexicanos En el evento Que recibirá A cuatrocientos Cincuenta Atletas De setenta Y cuatro Países Inician El sábado Treinta De septiembre Con las actuaciones De la rama Baronil Mientras que La femenil Está agendada Para arrancar El lunes Dos de octubre Para las respectivas Etapas De clasificación Cerca ya De estar En Juegos Olímpicos Vámonos ahora Al tema De las grandes ligas Y vamos a hablar De cómo le fue A los orioles Pues muy bien En el caso De los orioles De Baltimore Porque llegaron ya A las cien victorias Y capturan Título del este De la liga Americana El mexicano Ramón Urias Fildió un rodado Y lanzó La primera base Para el último out Los orioles Entraron en el terreno Y celebraron En el montículo No lo hicieron Con la energía A tope Algunos peloteros Caminaban Y otros Daban pequeños saltos Tal vez ello Fue un indicio De lo desgastante Que fue esta carrera Para el título De la división Este De la liga americana El venezolano El venezolano Anthony Santander Disparó un home run Y también Solucionó Un predicamento En el sexto inning Y Baltimore Conquistó El título divisional Al imponerse Este jueves Dos a cero Sobre los medias rojas De Boston Esta división Fue de nuevo El monstruo De la liga americana Y lo sabíamos Dijo el jardinero Austin Ice Tuvimos Dijo el Que dar batalla Pero aquí estamos Lo hicimos Dean Grimmer Aceptó Dos imparables Y expidió Un boleto En cinco entradas Y un tercio Durante La que recetó Ocho ponches Mientras tanto Los Orioles Llegaron a 100 victorias Por sexta ocasión En la historia Del equipo Y por primera Desde 1980 Baltimore salió Adelante En una división brutal En la que Los peores equipos Han sido Los medias rojas Y los Yankees De Nueva York Dominadores Habituales Dos años después De sufrir 110 derrotas Los Orioles Llegaron A los playoffs Como el mejor equipo De la liga americana Hubo muchas noches Difíciles En 2019 Y 2021 Dijo el manager Brandon Hyde Muchos chicos Que estuvieron En este Clubhouse Estuvieron O están Celebrando Ahora Así Lo dijo El El entrenador Y de esta manera Bueno Los Orioles Llegaron a 100 victorias Y bueno Pues ahí están Con este Este campeonato Así que Pues muy bien Para el caso Y ya Pues simplemente Básicamente Esperando 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 Ya la serie Mundial Ya muy Muy cerca Pero bueno Pues vamos a estar Mencionándoles La siguiente Semana Sobre otros Resultados Noticias Noticias Relevantes Dentro De las Grandes Ligas Como en el caso De Acuña Junior Les mencioné Durante esta semana Cómo ha mejorado Su manera histórica En este Aspecto Y también Este logro Inédito Que tuvo En el caso De Acuña Pero bueno Se los vamos a estar Comentando A medida que pasen Las semanas Y bueno Pues es todo En deportes Recuerden que En nuestras plataformas Se encontrarán Toda la información Se va actualizando Minuto a minuto Así que Pues váyanse Allí a nuestras Plataformas Pónganle Seguir Y de esta manera Estarán enterados En lo que tiene que ver Con el mundo Del deporte Que tengan Un excelente Fin de semana Lunes Nos escuchamos Por aquí A esta misma hora Para que estén Al pendiente De las noticias En GMN Adelante Rox Gracias Israel Por los deportes Nosotros también Ya nos despedimos Y le agradecemos Que haya estado Con nosotros Y compartido Una hora y media De noticias Como dice Israel Síganos En nuestras Plataformas sociales Para estar Más informado A lo largo Del día Y esta tarde Nuevamente Tiene una cita Con Ricardo Bueno En el noticiero A las 7 de la noche Que tenga un bendecido Fin de semana Aquí termina Una edición más De nuestro noticiero GMN GMN Pasión por informar En nuestras estaciones De radio La consentida De Coahuila 104.3 FM 95.9